bueno señores vamos a hacer la prueba saldremos saldremos ya en segunda a ver si nos dejan de ganas será y vamos a probar la aspiración de este nuevo carburador y 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 ahora por ejemplo probamos 5 turbos por dios unos gordos y 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